¿Qué dijo la sesión del viernes? A mí una amargura bárbara, porque empieza la etapa de la venta de inmuebles, porque se aprobó la venta del inmueble del lote que está al lado del Hotel Payagüé, en frente del cine Barrio Alegre. Y yo digo, aprendí con barracha a querer los bienes o la municipalidad como propia, porque eso era lo que él sentía. Y en este momento a Feito me parece que lo van a recordar por empezar a vender las joyas de la abuela, porque ya empezaron con este terreno y yo creo que vienen por más. Creo que van a seguir, ahora es este terreno y ya tienen marcado algunos otros, con el apoyo obviamente del nuevo concejal del oficialismo, que es el PRO. Bilbao está votando absolutamente todo con el oficialismo. Qué paradoja, ¿no? A nivel nacional, Cristina lo castiga en todo lo que puede a Macri. Y acá el macrismo es el aliado perfecto del Frente para la Victoria. Pero bueno, esto hay que decirlo. De alguna manera hay que decirlo. No me gusta vender el patrimonio por 2 millones de pesos en un presupuesto de 250 millones. 2 millones no llega al 1%. Les pedía por favor a todos mis compañeros concejales, hagamos un esfuerzo entre ahorrar un poquito en el gasto y un poco en las tasas, si llegábamos a un acuerdo para la aumentarla, para no desprenderse de los bienes y poder seguir haciendo las obras que quiere hacer el gobierno. Pero parece que pueden más otras cosas, comprar, porque lo que quieren es vender un terreno para comprar caños, para pagar honorarios de un estudio y para comprar 2 palas de arrastre, 2 millones de pesos necesitaban. Lo van a comprar con un capital. Y yo les decía, en otra época sacamos crédito, hacíamos cualquier cosa, rejuñábamos la lata para contar las monedas. ¿Cómo no vamos a ser capaces de conseguir esa plata y no vender capital? Pero bueno, la onda viene de así y habrá que aguantarla. Pero sí, callarme no. Yo, callarme no. Un terreno que está en una zona estratégica y que con una visión estratégica de 30 años el municipio puede necesitar esos bienes para construir algo, construir una universidad, construir oficinas, auditorios. No le da la ciudad judicial. La ciudad judicial en ese espacio no iría, pero se pueden hacer un edificio hasta de 7 pisos. Es importante. ¿Cuántas oficinas, cuántos auditorios o lo que necesitemos dentro de 30 años? ¿Por qué venderlo? Si tenemos las herramientas. O pedirle a Cristina. Cristina les puede mandar porque el direccionamiento que hubo en la campaña era nos vamos a salvar si la nación, la provincia y el municipio estamos todos juntos. El pueblo le dio el voto, pero parece que ahora la plata no viene y lo más rico y más bueno que tenemos son las joyas y hay que empezar a venderlas.